López Obrador supervisa avances del proyecto Agua Saludable para la Laguna. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance en la red de presas de agua superficial que forman parte del proyecto Agua Saludable para la Laguna. El jefe del Ejecutivo Federal publicó en sus redes sociales oficiales que el proyecto busca evitar enfermedades por ingerir arsénico. Agua Saludable para la Laguna aprovechará 200 millones de metros cúbicos del río Nazas para abastecer a cuatro municipios de Durango y cinco de Coahuila. El proyecto Agua Saludable para la Laguna significa evitar algo dolorosísimo, enfermarse por ingerir arsénico. La red de presas de agua superficial permitiría que no sea necesario recurrir a pozos profundos contaminados, expuso. El mensaje contenía un video en el que se indicó un avance general del 27%. La obra beneficiará a nueve municipios, cuatro de Durango y cinco de Coahuila. La obra beneficiará a nueve municipios, cuatro de Coahuila. La obra beneficiará a nueve municipios, cuatro de Coahuila. El fase del Ejecutivo Federal publicó, un saludo en el que se indicó un placer del incórumente en el que se indicó un desplacerlo.